Más te lo voy a echar a perder, ¿verdad? Son cuatro el chaparrito, porfa Si, es que esto es todo Uy, qué sol está haciendo A mí que se me ocurre venir a la hora del solazo, ¿verdad? Sí, pero está bien Puta, y tantos días que estuvo fresco De veras Ah, ahí viene la... así como el bocho, ¿no? Así como el bocho viene ahí ¿Así venía el bochito? Sí, antes así venía el bocho Bien A la vuelta ¿Qué pasó? Venía el bocho A la vuelta No, todavía ¿Qué pasó? ¿No, ya qué pasó? Gracias.